Música Buenas tardes queridos estudiantes, vamos a trabajar el día de hoy la página 260 y 261 del libro de actividades de matemática, estamos trabajando razonamiento matemático, ahí tenemos razonamiento y diversión el tema es conteo de figuras, el conteo de figuras consiste en encontrar la cantidad de figuras de un determinado tipo que hay en otra para contar con mayor facilidad se colocan letras, ahí tenemos un ejemplo, dice cuántos cuadriláteros hay en una figura recuerda que un cuadrilátero es una figura de cuatro lados, puede ser un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un trapecio, un trapezoide muy bien, vamos a ver, aquí se ha colocado, este ejemplo está tal cual como tú lo encuentras en tu libro las letras A, B, C y D con una letra podemos ver, se ha colocado A, B, C, D entonces contamos cuatro letras con dos letras vamos a ver aquí tenemos A, B B, C y C, D aquí está escrito en total hace tres letras tres cuadriláteros ahora con tres letras tenemos aquí A, B y C ya está escrito acá B, C y D también acá hace un total de dos cuadriláteros con cuatro letras tenemos A, B, C y D toda la figura que hace un cuadrilátero en total vamos a sumar, vamos a comprobar que nos hayan sumado bien acá, ¿no? cuatro más tres, siete siete más dos, nueve nueve más uno, diez ¿es correcto? continuamos ¿sí? vamos a la siguiente figura ahora sí, dice, razonamos y resolvemos uno, haya la cantidad de cuadrados que hay en las siguientes figuras nos pide cuadrados ¿ya? no nos pide rectángulos cuadrados, cuatro lados iguales muy bien ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que colocar primero las letras vamos a dar un clic acá y aparece la A B C y D muy bien ahora aquí yo ya he colocado con una letra y con cuatro letras ya este es para que tú sepas la cantidad que vamos a buscar con una letra ¿qué tenemos aquí? a ver voy a sacar acá mi mi color muy bien con una letra tenemos la A la B la C y la D no me sale tan bonito, ¿verdad? ya vamos a sacar muy bien entonces con una letra ¿cuántos tenemos? uno, dos, tres, cuatro correcto mira aquí apareció ahora con cuatro letras ¿qué tendremos que hacer? contar todas las letras que tenemos aquí A, B, C y D todas forman un cuadrado y apareció acá muy bien y vamos a sumar cuatro más uno hace un total de cinco cuadrados pasamos a la figura B esa figura sí es un poco diferente, ¿verdad? aquí tiene por varios lados ahí los cuadrados que están por aquí por allá vamos a colocar las letras a ver ¿cuántas letras vamos a colocar acá? A B C D E F G H I correcto ahora yo aquí también ya te he dado la pista dice con una letra con cuatro letras vamos a colocar con una letra cuadrados tenemos la A la B a ver permíteme un muy bonito un resaltador ¿ya? muy bien tenemos la A ahora sí mejor la B la C la D la E la F la G la H y la I todos son todos son cuadrados formados por sólo una letra lo vamos a poner acá primero vamos a contarlo ya 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 correcto aquí está 9 ahora con cuatro letras solamente vamos a buscar con cuatro letras porque con dos no hay ninguno acá tú puedes decirme Miss de repente la BC o la C pero forma un rectángulo no un cuadrado entonces con cuatro letras el único que tenemos acá es la C E CDEF forman un cuadrado y lo tenemos ahí vamos a sumar 9 más 1 es un total de 10 pasamos pregunta 2 determina la cantidad de triángulos en las figuras tenemos dos figuras pero nos está pidiendo ahora triángulos figuras de tres lados vamos a colocar las letras por favor ponemos acá A B C y D correcto muy bien acá me dice yo ya lo adelanté me puse aquí con una letra a ver vamos a buscar otro color muy bien la A forma un triángulo la B forma un triángulo la C forma un triángulo y la D forma un triángulo muy bien entonces si nosotros damos un clic por acá tenemos aquí cuatro triángulos aparece con dos letras con dos letras vamos a buscar vamos a buscar por acá con dos letras a ver A B formará un triángulo no realmente forma un rectángulo continuamos B y C mira acá A por favor B y C están formando un rectángulo C y D forman un cuadrado entonces no va entonces tenemos aquí que B C forman un rectángulo solamente es uno solamente es uno muy bien vamos a sumar cuatro más uno nos da un total de cinco pasamos a la figura B vamos a colocar los las letras perdón las letras en este triángulo vamos a ver tenemos aquí A B C D E y F ahora rectángulos con una letra vamos a coger acá otro colorcito con una letra a ver tenemos la A es un rectángulo la B es un rectángulo la C es un rectángulo la D es un rectángulo la E es un rectángulo y la F también es un rectángulo entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cuántos tenemos? contamos por favor uno dos tres cuatro cinco y seis con una letra tenemos seis aquí está ahora con dos letras con dos letras vamos a buscar ¿quiénes forman rectángulos con dos letras? tenemos aquí A B correcto luego tenemos ¿qué más? tenemos C y D que también forman un rectángulo ¿hay más? claro que hay más todavía tenemos más por acá hay que mirar bien tenemos mira aquí AC mira cómo está por acá metido ¿ah? y también tenemos B D los colores nos van a ayudar a distinguir a contar a ver ¿cuántos entonces tenemos? uno que está de celeste dos el que está de rojo tres el que está de verde y cuatro el que está de azul entonces son cuatro triángulos formados por dos letras y aquí está muy bien ahora sabes que vamos a borrarlo porque de lo contrario cuando seguimos trabajando con esto nos vamos a confundir listo ¿no ves? hay que borrar también tengo mi borrador muy bien nos dice aquí con tres letras triángulos con tres letras sí sí se forman tú puedes ver acá A C E aquí estoy marcando aquí delgadito nomás A C E 1 y aquí de este lado de este lado tenemos B D F nos forma un triángulo con tres letras entonces tenemos uno y dos con tres letras muy bien ahora con seis letras a ver entonces aquí sí vamos a coger todas las letras que tenemos aquí porque de cuatro no vamos a encontrar ni de cinco ya entonces solamente hay de seis letras aquí forma uno solo en total vamos a sumar seis más cuatro diez diez más dos doce doce más uno trece son trece triángulos en esta figura continuamos esta es la tercera pregunta que está en la página doscientos sesenta y uno acuérdate que estamos trabajando tu libro de actividades de matemática página doscientos sesenta y doscientos sesenta y uno que nos dice haya la cantidad de rectángulos en las siguientes figuras haya la cantidad de rectángulos vamos a buscar rectángulos ya muy bien vamos a poner las letras A B C D E F ahora rectángulos con una letra aquí los podemos observar esta la E y la F son los únicos rectángulos con una letra muy bien son dos ahora con dos letras vamos a buscar tenemos A C a ver tenemos A C aquí muy bien tenemos B B D de acá abajo muy bien tenemos E F aquí así se distingue bien entonces tenemos uno dos tres tenemos tres y aquí lo colocamos ahora con tres letras vamos a buscar otro color a ver acá con tres letras tenemos A C F A C E perdón A C E todo esto de acá correcto y el otro tenemos B D F el de este lado entonces ¿cuántos tenemos de tres letras? tenemos solamente dos ahora con cuatro letras a ver aquí pero yo primero voy a borrar porque ya si no nos vamos a comenzar a confundir ¿verdad? muy bien vamos a buscar con cuatro letras tenemos aquí A B C D A B C D es el único no hay más no hay más tenemos A C D B A C D B en este orden lo he copiado es uno ahora con seis letras ahí sí todo todo una dos tres cuatro cinco seis letras nos hace uno vamos a contar dos más tres cinco cinco más dos siete siete más uno ocho ocho más uno nueve un total de nueve muy bien pasamos al último ejercicio en la letra B el ejercicio B vamos a buscar rectángulos vamos a colocar primero las letras ya A B C D y E correcto vamos a buscar con una letra rectángulos aquí tú puedes ver el rectángulo se forma aquí con la letra B se forma aquí con la letra B aquí lo tenemos B B B y también se forma con la letra C solamente esos dos son rectángulos ponemos aquí B y C ahora con dos letras con con dos letras tenemos a ver B C muy bien acá esto es un rectángulo como puedes ver la parte de arriba y de abajo estos estos dos de aquí mira son más grandes que las que están aquí de manera vertical entonces si es un rectángulo luego tenemos que la letra D y la letra F forman otro rectángulo entonces tenemos aquí la B C y la D E dos rectángulos ahora con cuatro letras es el único ya vamos a ver aquí que tenemos aquí B C D E estos cuatro forman un rectángulo a ver aquí mira para que lo veas bien el rectángulo aquí está ¿listo? muy bien entonces tenemos ahí uno ya no hay el cinco porque este ya dejaría de ser un rectángulo ¿no? ya no no puede ser un rectángulo y ponemos aquí tenemos cinco muy bien queridos estudiantes conmigo ha sido la explicación del conteo de figuras gracias 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 ¡Suscríbete al canal!